El encuentro convocado por nuestra universidad a través de la incubadora de empresas Creando UVB, la Secretaría Regional del Servicio Nacional de la Mujer. La organización no gubernamental Acción Emprendedora e Innova Bio Bio reunió a más de 200 mujeres emprendedoras, pequeñas empresarias de toda la región, que han innovado en una gran diversidad de producción de bienes y servicios. Para la directora regional del Sarnam, María Inés Dirapegui, estas jornadas buscan la promoción social, humana y empresarial de la mujer y destacó el rol de la Universidad del Bio Bio en el logro de este objetivo. Hemos querido entregarle a las mujeres herramientas y habilidades para que ellas puedan emprender. Muchas de las que están hoy día aquí están iniciando un emprendimiento y necesitan herramientas y necesitan fortalecer sus emprendimientos. Por lo tanto, creemos que con esta entrega, con este seminario, ellas van a poder salir con nuevas capacidades para poder llevar a cabo su emprendimiento. Nosotros creemos que a través de la universidad, con estas incubadoras de emprendimientos que tienen, pueden hacer llegar y poder también capacitar a las mujeres emprendedoras, ayudarnos, igual como lo están haciendo hoy día, a través de la información, entregando todas estas herramientas que son tan necesarias para muchas de ellas que no tienen la posibilidad de llegar a ellas, es acercarnos nosotros a las universidades con nuestras emprendedoras y a las distintas instituciones que tienen o que contienen estas herramientas para que ellas puedan hacer sus emprendimientos. Para Víctor Mora, director ejecutivo de la incubadora de nuestra universidad Creando UVB, las posibilidades existen y solo hay que estimular el emprendimiento y la innovación. Hay ciertas características en el emprendimiento femenino que es digno de destacar. La perseverancia, la constancia, cómo constituye en red social ella intensamente. Por lo tanto, con ese ideal nos involucramos con CENAM y Acción Emprendedora en función de apoyar el proceso de emprendimiento femenino y un poco desagregar a todos los emprendedores y separarlos un poco, ¿verdad?, en función de sus competencias y capacidades. Ese es el compromiso que estamos haciendo. Indudablemente también hay algunas debilidades del punto de vista formativo, de cómo fortalecer el proceso de emprendimiento con mayor capacitación en modelos de negocio, en la administración del emprendimiento. Pero ahí estamos, esa es nuestra cuña en el fondo, cómo introducirnos, cómo cerrar la brecha hacia el tema de la formación en el emprendimiento. En la jornada expuso la jefa del área de la mujer y trabajo del CENAM, Paola Díaz Berliner, sobre el emprendimiento femenino en Chile, destacando que somos uno de los países latinoamericanos con mejores condiciones para su desarrollo, e instó a las asistentes a confiar en sí mismas, a atreverse y emprender.